Hoy jueves a mediodía el juez del caso del falso Saolín ha dictado sentencia. Juan Carlos Aguilar ha sido condenado a 38 años de prisión por asesinar con alevosía a Jenny Sofía Rebollo y a Morín Ada Otulla. Cumplirá un máximo de prisión de 25 años, un castigo que resulta insuficiente para las familias de las dos víctimas. Esta noche vamos a penetrar en la mente del asesino, del falso Saolín. ¿Se ha detenido a tiempo a un asesino en serie? ¿Es Juan Carlos Aguilar un psicópata? Trastorno de la personalidad, no enfermedad mental. Esto es muy importante que quede claro, psicopatía. Es un psicópata de libro. Este individuo es un presunto asesino en serie que además tiene una motivación sexual. Que tiene elementos de una psicopatía clarísima. Sí parece que se hubiera convertido en una especie de cazador por oportunidad. Esta persona, desde mi punto de vista, era un asesino en serie. Es un asesino serial, sí, sí, le hemos cogido, de momento. Se piensa que en la segunda muerte, pero vamos, menos mal, porque si hubiera continuado. Que acababa de empezar o que llevaba tiempo, nunca lo vamos a saber. Saolín, escuela de artes marciales originaria de China, que tiene como centro de sus enseñanzas los principios budistas de la no violencia y el respeto a la vida. Diseccionó usted el cuerpo, es decir, lo cortó y guardó parte del cuerpo y el resto se deshizo de él. Jennifer Sofía Rebollo Tuirán, 40 años, colombiana, asesinada y descuartizada post-mortem. ¿La estranguló usted utilizando una serie de cuerdas y bridas? Sí, así es. El pasado viernes 24 de abril, un jurado popular emitía su veredicto para Juan Carlos Aguilar, el falso Saolín. El maestro Saolín, que predicaba el respeto a la vida y la cultura de la no violencia, acabó asesinando a dos mujeres de forma brutal y despiadada. Pero ¿quién es Juan Carlos Aguilar? ¿Con qué mentiras construyó su siniestro personaje? Los que le conocen pueden tener la placa. En ciertas épocas del año coincidíamos entrenando los dos por motivos de horarios y demás. Coincidíamos, y sí, sí, le conocí, pero vamos, como un compañero de clase. Era un chaval, sí, con unas condiciones aptas para artes marciales, ligerito, ágil, pero no destacar, no destaca especialmente. Dentro del mundo de las artes marciales, la mayoría de las personas sabíamos que Juan Carlos Aguilar era un farsante, desde hace muchos años. Y sí, a raíz de la muerte de su hermano, parece ser que cogió el relevo y destacó, empezó a destacar en diferentes estilos, en formas sobre todo. Debió de haber algún condicionante, algún factor determinante, que lo que hizo es que de aquí se marchó una persona, porque además se marchó una persona que se llamaba Juan Carlos Aguilar, y cuando volvió se llamaba Wang, C. Aguilar, y con él completamente afeitado, o sea, como un monje Shaolin, de aquí no había salido así. Juan Carlos Aguilar era un deportista ágil, un experto en artes marciales fascinado por la filosofía budista. Pero su estancia en el templo Shaolin de Enan le transformó por completo. ¿Qué pasó en el viaje de Juan Carlos Aguilar a China? ¿Qué pasó en el viaje de Juan Carlos Aguilar? Con las artes marciales, vas ahí a Shaolin, te tiras seis meses, les pagas un pastón y tú vienes con un título, aquello es una marca registrada. Tiempo después fui a hacer una visita y mi percepción, noté un cierto halo raro de un aura extraña, sino una sensación de que algo raro pasaba. Ahí era muy cerrado la gente, sí, quizás una manera de decirlo sería un poco un tema sectario el comportamiento de la gente, sí podría ser. Era un chaval, yo creo, lo que yo le conocí normal, caedito, más bien tímido, y luego este, pues no sé, lo que le muyeron allí o cómo lo asimiló él, ese tipo de enseñanzas y de filosofías que, bueno, de alguna manera, pues no sé si se trastornó o qué, pero sí fue a más. Efectivamente, son dos tipos distintos. Juan Carlos Aguilar presumía de ser el primer occidental en ser aceptado en el monasterio Shaolin de Enán. ¿Fue esta una más de sus muchas mentiras? Buscamos la respuesta en el Shaolin Temple Spain, único centro en España reconocido por el templo de Shaolin en China. Esto es una persona aparte que realmente no tenía nada que ver con el mundo Shaolin, se hacía llamar Shaolin, tenía su escuela, sus cosas. Estuvo allí entrenando, platicando, como han estado muchos turistas. En los años 80, pues vendió lo que tenía que vender, se vendió el de la manera que se vendió, pero realmente el mismo templo lo desmintió en su momento. Y nosotros incluso hicimos un comunicado, ¿vale?, oficial, también desmitiendo lo que no tenía nada absolutamente que ver con nosotros en España, ni tampoco en el templo en China. Buenas noches. Buenas noches. Monje budista Shaolin ha sido tres veces campeón del mundo de Kung Fu y ocho veces campeón de España. Ahí hay algo que llamamos nosotros el Kung Fu de turista, que es tú vas y de cualquier escuela externa te ubican, te haces unas fotos en el templo, unos vídeos en el templo, pero te están enseñando realmente en una escuela externa, no en una escuela interna. Van rapados, se visten de monjes, se entrenan con monjes, pero no quiere decir que sean monjes. De todos los internacionales que estaba yo me quedé yo el único, ¿no? Pero por allí pasamos, no sé qué decirte, pero más de 200 personas de extranjeros y tanto igual chinos, japoneses o orientales, ¿no? Y la verdad es que se llegan, pues no sé, en mi promoción no sé si estábamos solo cinco personas, un poquito complicado. Él vendió la manera que la tenía que vender, pero realmente él no tiene ni orden de generación ni pertenencia a ningún maestro. Lo que intentamos hacer con el cuerpo es llevarlo a un límite de trabajo para poder conocer la parte más profunda de nuestra mente. Una persona cuando está en el límite se ve su verdadera naturaleza. Entonces a nosotros los maestros en Saolin, sobre todo en la antigüedad, se nos trataba de poner en el límite físico de la resistencia. Cuando él vuelve de China en 1994, de 1994 a 2004, él cultiva esa imagen y se convierte en una especie de vasco pionero en las artes marciales, ¿no? Es de alguna manera el representante, un monje del templo Shaolin. El último monje Shaolin desapareció hace 300 años y ahora el templo es como una especie de parque temático del gobierno chino para sacar recursos. Pero, en fin, esas cosas tampoco se saben en aquel momento, ¿no? De alguna manera él representa un poco la esencia de China, la esencia de las artes marciales y la esencia de una espiritualidad y está en Bilbao. En un programa de noche de estos del Misisipi, creo que era Pepe Navarro que lo presentaba, joder, de repente le veo allí, aparece uno que va a presentar, que viene uno, que no sé qué, no sé cuántos, yo ni caso. Hasta que veo un tío, ostras, digo, ese es Juan Carlos, haciendo unas cosas con unas lanzas que se las ponía en el cuello, las doblaba. Iba allí y le entrevistó, bueno, el tío, bueno, me quedé a cuadros y yo digo, va, este tío se le ha ido la pinza, pero vamos, pero de... La persona que está haciendo ese ejercicio, ¿siente el daño o simplemente ya no lo siente de tanto control que tiene? No sé si me explico. Sí, no solo te puedo contestar por lo que me han enseñado, sino por los ejercicios que yo hago también, o que hacía. Realmente no sientes ningún dolor. Sí, estamos viendo ahí en un recuadrito algunas de estas imágenes. No se siente ningún dolor. Una vez le asistimos en una exhibición que se hizo daño y le asistimos como consideramos que queremos hacer con cualquier persona que se hace daño, él me llegó a dar las gracias por haberle asistido en esa situación y en ese momento más bien le tenía lástima por lo que estaba haciendo y cómo se estaba vendiendo. Al fin y al cabo creo que se creó su propia mentira. Era un ejemplo y además hay programas en los que lo exaltan como tal, como un ejemplo para la juventud, para seguir, para hacer esa vida deportiva sana, donde un individuo puede llegar a otro país y ser la cumbre en una filosofía oriental, ser un Shaolin nada menos, que eso tiene mucho prestigio entre la gente que desconoce de qué se trata esto de ser Shaolin y en qué consiste. Nos dijeron, nunca habéis hablado de las artes marciales y la verdad es que después de este periplo, como ocurre tantas veces, llegas a la conclusión de que lo que creías que era una pequeña cosa, un hobby, una excentricidad casi, resulta que es un modo de vida. Tan es así a Juan que, bueno, dentro de nada vuelves a estar y tú creo que eres el único europeo, que yo sepa, en el famoso templo de Shaolin. Juan Carlos Aguilar era un tipo con un reconocimiento social, ya no solo en Bilbao, sino también en el resto de España. Él había aparecido en numerosos programas de televisión de cierto prestigio, explicando que él era un maestro Shaolin, un maestro guerrero, que era el abad de un templo budista, en fin, que dominaba las artes marciales, campeón del mundo de Kung Fu en no sé qué disciplinas. Él se había creado, se había subido a lombos de una gran mentira, pero esa gran mentira solo se descubre después del asesinato de las dos mujeres. Hasta entonces le daba una pátina social de reconocimiento en el que, en fin, él tenía un grupo de alumnos, un grupo de adeptos, que luego efectivamente hablan de casi casi una secta. El rastro del falso Shaolin nos lleva hasta Espinosa de los Monteros, donde solía veranear con sus padres. En el año 2000, la comisión de fiestas de esta localidad burgalesa contrató a Juan Carlos Aguilar para realizar una exhibición de artes marciales. Era una persona extraña, distante, nada cercano, no sonreía, una persona como un poco especial, especial, rara. Yo conocí a Juan Carlos el falso Shaolin en Espinosa de los Monteros en el verano del año 2000. Yo era concejala de cultura y un vecino de Espinosa de los Monteros nos le presentó, porque estábamos buscando un espectáculo alternativo a los que habitualmente hacíamos de caballos, motos, y entonces, bueno, esto era como algo diferente. Él iba a venir con sus alumnos del gimnasio para hacer una demostración, y dentro de ello, pues aparte de hacer las típicas patadas de este tipo de actividad, también iba a romper ladrillos o a utilizar su cuerpo para romper objetos. La primera parte va a ser una demostración de lo que es una clase de confusión normal y natural, para que la gente vea, los padres o la gente joven, que no es ningún tema extraño, nada raro, que no es como en las películas, sino que tiene mucho de entrenamiento natural, que requiere una condición física como la de cualquier alteleta. La segunda parte ya va a ser más enfocada a combate, una demostración de Tai Chi y otra demostración de combate, y la última parte hemos reservado el Chi Kung, que es la parte más conocida, en la que se ejecutan movimientos de resistencia física, resistencia ante golpes o ante el dolor. Y lo más espectacular era que con una lanza que se iba a colocar aquí, iba a empujar un coche y desplazarlo, desplazarlo solamente con la fuerza esa. Nos pidió un perímetro de seguridad, un tatami en la plaza y una ambulancia. La verdad es que nos sorprendió, pero podía ser interesante. Es importante la conjunción entre el cuerpo y la mente, he visto que antes estaban preparándose para esta exhibición. Sí, de hecho, quizás nosotros hacemos mucho más hincapié que otras artes marciales hoy en día, para conseguir que la persona que trabaja físicamente, sobre todo, tenga una tranquilidad interior, y que no se quede todo en un mero movimiento físico. Tú eres monje de Saoli, ¿en qué consiste? ¿Qué cualidades hay que tener para llegar a ser monje de Saoli? Bueno, las cualidades serían muy difíciles de detallar, ¿no? Sacrificio sería la palabra que describe. Muchísimo sacrificio, muchos años de entrenamiento, más luego querer coger los hábitos budistas, los votos budistas, que es lo normal, ya que es un monasterio budista. Pues muchas gracias, Juan Carlos. A vosotros. Al final del espectáculo no lo hizo. Entonces, después, cuando terminó, nos acercamos a hablar con él, oye, Juan Carlos, ¿qué es lo que ha pasado? Y él, pues así, siempre muy serio, dijo, es que la plaza no estaba completamente recta, y no existían las condiciones para poder desarrollarlo, y corría peligro mi vida. Y así se quedó. Yo creo que era miedoso, pero al fin y al cabo quería tener una posición dominante, y eso lo quería tener, no solo con las mujeres, sino en general con las personas. Por eso se envolvió de ese misticismo, para que la gente le siguiese y él no tuviese que demostrar nada. Este es un misticismo, y como eres tan místico, al final no tienes que demostrar nada, porque estás por encima del bien y del mal. Se ha creído en semidios, creo que sigue creyéndose en un semidios, y mantendrá esa postura hasta el final de su vida. La única actitud agresiva que he visto yo con él sería en las clases en las que entrenábamos, que era muy dura, muy recta, muy disciplinada a la de entrenar, nada más. No había esa actitud violenta, al contrario, yo creo que repudiaba la violencia. En el caso de que ocurra una agresión, el controlar sus emociones. Y eso es mejor practicarlo de joven que no esperar a ver si un día te iluminas, y a ver si por casualidad, cuando alguien te ofende gravemente, y no reaccionas violentamente. Es mucho más positivo entrenarlo. Y con las mujeres, lo que es machismo, todo lo contrario, ni machista, ni sexista. La diferencia que hay, sobre todo en Occidente, de las mujeres y los hombres, en las artes marciales no existe. Un padre o un maestro enseña lo mismo a su hija y enseña lo mismo que a su hijo. Si bien es cierto que a la guerra solo van los hombres, eso culturalmente pasa en todas partes. Yo más que descenso a los infiernos, yo creo que fue un ascenso al limbo de los dioses. Si él, estando en China, en el año 95, mandó aquí una postal. Supongo que lo mandaría a sus padres o a quien sea, pero me mandó aquí, no dirigir a alguien especial, sino a Mazarredo. Aquí viene así la fecha del nombre, el 14 del 7 del 95, China, Shaolin. Dice lo siguiente. Llevo en China casi medio año y todo se ve de otra forma. Mi chino mejora día a día. Aquí me preparan para representar al templo en el 1500 aniversario de Shaolin, en el campeonato del mundo de septiembre de 1995. Mi guía espiritual, venerable anciano, repara mi corazón y me adentra en técnicas Shaolin no físicas. Deseo con todo mi corazón que las hojas de su té sean siempre las más dulces y lo mejor para su familia. Pues Juan Carlos Aguilar tenía esa doble vida durante el día. Era un personaje conocido y reconocido en esos ambientes. Tenía su grupo de alumnos y el grupo de gente que frecuentaba el gimnasio. Y durante la noche, sin embargo, se transformaba en un depredador que buscaba, en este caso mujeres, para saciar unos apetitos que su activa vida sexual dentro del gimnasio no acababa por saciarle. Este tipo de delincuente raramente avisa. Nadie es capaz de predecir que va a ocurrir algo. Tienen una vida aceptablemente incardinada en la sociedad, tienen su negocio, su gimnasio, etc. Y solo cuando ocurre el hecho es cuando todo el mundo se da cuenta, pero no antes. Él se hizo rodear de una serie de personas, de acólitos, que yo creo que él fue capaz de convencer de que él era el mejor, de que, vamos, yo sé, yo sé que lo decía, que le decía a sus alumnos que no sabéis, o sea, que no valoráis lo que tenéis, que él era el mejor del mundo, o de los mejores del mundo en su especialidad. Y nos invitaba a gente del centro de aquí de Mazarredo para asistir a la ordenación de sus monjes y monjas. Le llamaba él, por lo visto ordenaba monjes y monjas, dentro de su rollo. Yo creo que sí, que se puede calificar perfectamente de una secta y que enseñaba las cosas que él no sabía a otros que venían y no sabían lo que estaban aprendiendo. Son unos crédulos, que se creen todo lo que le puede decir un farsante como este individuo. Y ves ahí el grupito, todos vestidos de negro, con los símbolos, todos rapados, y mira, los de Juan Carlos. Y de repente, pues, bajaba. ¡Bum, bum, bum! Se iban todos. O venían acompañados. Yo le denominaría medio secta. Ana incluso llegó a decir ante el juez que ella era su novicia, que formaba parte de un grupo y no le importaba que tuviera relaciones con otras mujeres, y que a ella le había enseñado a desenvolverse en sociedad. Era una mujer que vivía en Bilbao y que era parejadora. No era alguien sacado de la calle en una situación lamentable. Respecto a los seguidores de este tipo de gente rara, hay que decir una cosa muy curiosa, y es que hay una seducción muy intensa de este tipo de personajes tan raros en mucha gente, sobre todo a nivel de medios de comunicación o de redes sociales. Luego esta seducción se transforma en servidumbre, y es fácil que este hombre tuviera relaciones con algunas de estas seguidoras entusiasmadas por esta especie de falsa deidad. En algunos casos había incluso prácticas de ahogamiento, en fin, unas prácticas de dominación, pero que ya se aceptaban voluntariamente. Eso sucedió en el tatami, había muchas. Se llamaban Eva, Caroline, Caterina, Begoña, María José, María del Mar, Cristina... Ha habido gente que ha llegado incluso a calificar las vinculaciones que él generaba con las mujeres a las que dominaba como un grupo sectario. Él era el abad del Océano de Tranquilidad, él era el abad de un gimnasio que se llamaba Zen 4. Aunque al final un líder, aunque sea criminal, puede generar una escuela, y esa escuela acabar siendo una secta. Pero no es el caso, es decir, aquí no hay una secta, hay un conjunto de seguidores falsamente seducidos por este hombre. Cuando se abrieron las diligencias y se decretó el final del secreto de sumario, conseguimos establecer contacto con una de las mujeres que había declarado ante el juez. Ella reconocía y reconoció ante el juez y también ante nosotros que, desde luego, eran relaciones consentidas, estaban muy en el límite, alguna incluso describía al personaje como un personaje que sentía que era peligroso, pero seguía manteniendo relaciones con él. En este número 12 de la calle Máximo Aguirre, en pleno centro de Bilbao, se encontraba la entrada del gimnasio Zen 4 donde Juan Carlos Aguilar fundó su monasterio budista Océano de la Tranquilidad. ¿Quién se iba a imaginar que en este lugar de meditación se iba a esconder el horror más absoluto? ¿Qué sucedió tras esta puerta del gimnasio Zen 4? Esto comienza el día 2 de junio, a eso de las 3 de la tarde, cuando la Archancha recibe una llamada de socorro de una persona que dice que ha visto gritos de alguien pidiendo ayuda en un gimnasio. Pues ella pidió ayuda, auxilio, socorro. Lo que yo recuerdo de lo poco que le vi era que tenía cara de angustia, de preocupada, de que le iba a pasar algo. De este segundo día también yo destacaría sobre todo el testimonio de la mujer que dio la voz de alarma. Es decir, la mujer que pasaba por la acera de enfrente del gimnasio y de repente se encontró con una situación de violencia. Vio que una mujer pedía socorro, vio que un hombre la agarraba y con mucha violencia se la llevaba al interior de ese gimnasio y en muchos casos, tristemente, no sería difícil imaginar que esa persona hubiera mirado parada a otro lado y hubiera echado a andar. Sin embargo, esta mujer, que testificó en esta segunda jornada de la vista oral, levantó su teléfono, llamó a emergencias, llamó al 112 y no solamente eso, sino que se quedó allí esperando a que llegara la archancha para saber si entraba o salía alguien más del propio gimnasio. Da la impresión de que si a este hombre no se le hubiera detenido casualmente por un testigo, este hombre hubiera seguido en esa tónica. Es decir, hubiera habido más víctimas. Porque una vez que se mata de esta forma, es más fácil seguir matando. La archancha se acerca, rompe la puerta, entra y con muchísimo cuidado, porque el gimnasio estaba absolutamente a oscuras, transita por todos los escenarios de aquel sótano y se encuentra en una estancia muy reducida a una persona que interpretan que está prácticamente muerta, escondida debajo de una especie de camastro y a un tipo envuelto en sudor, empapado en sudor, con unas bermudas azules y el torso desnudo. Y es que incluso a alguno de los erchañas que estaba declarando, oíamos cómo le temblaba la voz, de puro nerviosismo al recordar y revivir en cierta medida aquellos momentos, tal y como tiraron la puerta, cómo recorrieron todo el gimnasio. Y sobre todo hay una frase de uno de los erchañas que será difícil de olvidar, cuando habla que empujaron hacia la parte trasera de la habitación donde encontraron a Juan Carlos Aguilar y en ese momento pisó algo y al mirar hacia abajo se dio cuenta de que era una mano humana, que era una mano de Ada Otuya que en ese momento estaba inconsciente, prácticamente inerte, tirada en el suelo. Con mi pie izquierdo, en un giro, noto como el piso, algo parecido a una mano. Observo y descubro, pues eso, el cuerpo se me desnuda de una mujer negra, medio tapada con una especie de lona, lienzo, y con las manos atadas, perdón, con bridas en las manos. Y luego también tenía en el cuello, con signos de estrangulación, una cinta americana, una cuerda de embalar. Pero su actitud no fue en ningún momento agresiva, aceptó todo aquello, como una cosa que había sucedido, que él había provocado y que le llevaba hasta allí. Me acerqué al acusado y le dije, ¿esto lo has hecho tú? Y se me encogía de amor. Mienten, manipulan y carecen de sentimiento de culpa. Viven entre nosotros y muchas veces pasan desapercibidos. Pero son psicópatas peligrosos y pueden llegar a agredir e incluso asesinar a sus semejantes. ¿Es Juan Carlos Aguilar uno de esos psicópatas? ¿Podemos considerarle un asesino de serie? Probablemente la especialidad que estaríamos hablando aquí sería de psicopatía, es decir, trastorno de la personalidad, no enfermedad mental. Esto es muy importante que quede claro, psicopatía. O es un hombre un poco megalomaníaco, es decir, tiene un sentimiento de sí mismo superior a lo que en realidad es. Por lo tanto, ahí se fabricó él mismo un falso personaje que, por cierto, sí que se creyó él. Él sí se cree que es una persona especial. Este individuo es un presunto asesino en serie que además tiene una motivación sexual. Aquí, a la hora de hablar de esta gran elocuencia de Aguilar, lo que cabe pensar es que el sujeto tuviese algún tipo de complejo de inferioridad, complejos de infancia, historias raras que hacen que él se quiera sentir superior a los demás, cuando en cambio el sentimiento básico es que se siente inferior. Se organizó una fiesta muy grande, un festival enorme, para conmemorar esa celebración. Tuviste el honor de ser el primer no oriental que tomó parte además en las exhibiciones que se generaron, invitado para cuidar partes del templo, seguridad, una serie de cosas. Evidentemente tiene elementos de una psicopatía clarísima. El lado oscuro de este hombre se ha activado y se convirtió en su momento en una máquina de matar. Busca ser reconocido, ser detenido, tener ese premio, entre comillas, que él busca de reconocimiento, de colocarse en el mapa, de que todo el mundo va a saber quién soy yo y el poder que tengo, porque los asesinos tienen el mayor poder que se puede tener, que es sobre la vida o la muerte. Ha perdido el control, el control de su contención. Ya no es posible contener. Aquello que estaba ahí se ha salido de donde no debía salirse nunca. Y eso tiene que ver seguramente con una sexualidad muy patológica, muy enfermiza y también con elementos casi de necrofilia. Superar tu instinto animal, evitarlo y entrar en otro plano. Llámalo espiritual, sabiduría, psicología, trascendencia. Es que como dijo uno de los Erchañas que participó en su detención el día que detectaron todo lo que ocurría, incluso en aquel momento cuando le cogieron literalmente, como suele decirse con las manos en la masa, el Erchaña decía que no sabía cómo era la voz del acusado porque en aquel momento ni siquiera entonces expresó ni una sola emoción ni una sola palabra. Y en el juicio ha hecho lo mismo. Solo se me ocurre pensar que este hombre era un hombre muy, muy trastornado, muy enfermo desde hace muchos años o de toda su vida. Es un histrión, un histrión quiere decir que es un actor en la vida, es un hombre de máscara perpetua que ha engañado a muchísima gente porque hay quien habla bien de él. Yo he llevado varios temas de asesinato pero tan estremecedor como este y ante un sujeto o un acusado condenado ya prácticamente de este perfil tan claro y tan definido la verdad es que no. Los psicópatas no tienen ya te digo ya desde ahora ningún tipo de curación. Yo creo que dejé bien claro que esta persona desde mi punto de vista era un asesino en serie. Por suerte, por suerte solo ha habido dos víctimas, por suerte Ada pudo escapar, pudo pedir auxilio, por suerte hubo una persona que hizo una gran labor que fue la testigo que le vio y llamó a la policía y probablemente si eso no hubiese ocurrido hoy no estaríamos igual ni aquí siquiera porque probablemente ni hubiésemos encontrado quién era el culpable de ciertos asesinatos que se podían haber cometido pero desde luego si estaríamos aquí sería con muchísimos más nombres de mujer. Estoy convencido de que es un psicópata de libro pero de libro por eso incluso no se quiso hacer el informe psicológico que él decía que tenía un tumor y que por eso estaba mal y dijo bueno pues hazte un informe y si te sale que tienes un tumor pues le aplicamos un atenuante o un aximente pero incluso eso no ha querido porque iba a salir que es un psicópata de libro. Todos sabemos que la infancia es el patio en el que jugamos toda nuestra vida por lo tanto es cierto que la infancia condiciona al adulto y en el caso de Aguilar una infancia dura en la que no hay cariño en la que solo recibe golpes puede haber fabricado en él un adulto que no va a dar nada a la sociedad que a su vez no le dio nada. Esto que estamos diciendo ahora sí le va a doler porque va a mostrar algo que él desea ocultar y es quizás que le han querido poco. La voz de Juan Carlos Aguilar apenas se ha escuchado durante el juicio pero sus gestos su actitud no verbal merecen un análisis. Yo creo que el acusado se ha estado burlando del tribunal e incluso retando a toda la sociedad española porque era perfectamente consciente de que los medios de comunicación estaban allí y que este era su momento de gloria. De aquí lo que hace es tratar de sorprendernos intentando que creamos que está meditando mientras se decide su futuro. Tenemos dos posibles explicaciones de eso. Uno que esta persona ya sabe que es muy mediático que le va a ver todo el mundo y es una pose entonces dice pues me pongo aquí y ya está pues mira soy un cantamañano no es y entonces cojo y hago este paripé y ya está y la segunda yo me cantaría un poquito más por esta es que si quiere hacer una especie de meditación pero más que nada para evadirse de lo que está ocurriendo a él ella sabe lo que ha ocurrido ya sabe lo que va a aclarar ella sabe todo lo que va a pasar en ese juicio lo tiene ya de antemano entonces lo que dice es yo no quiero ver esto cierro los ojos me pongo así y se acabó. Se coloca en esa posición de meditación prácticamente que viene a decir algo así como que podréis juzgar y castigar a mi cuerpo pero mi alma está fuera de vuestra de vuestra materia concentrarse no es simplemente olvidarte de lo demás y poner tu mente a funcionar en un solo punto sino conseguir yo creo que tu cuerpo o tu mente entienda de una manera distinta que es lo que ocurre a tu alrededor lo que sí se ve es que siente mucha ira los párpados los tiene apretados y los dedos los tiene apretados se ven además que se arquean los dedos cuando los está apretando esos son indicios de ira de ira de enfado no sabemos las razones a que son negritas pero es lo que está sintiendo durante el juicio el falso Saolín no se ha autocontrolado simplemente él es así es distante es frío no tiene afectividad por lo tanto no es que esté autocontrolándose es que es un sujeto totalmente carente de afectividad el falso Saolín escogió a dos mujeres inmigrantes especialmente vulnerables que hacían su vida aquí muy cerca de su domicilio en la calle Iturriza ¿fue casual o fue premeditada la elección de sus víctimas? ¿podría haber atacado a cualquier mujer que se hubiese cruzado en su camino? yo siempre explico en mis clases que las mujeres han tenido muchísimo más potencia en muchos casos que muchos de los maestros más reputados por una simple razón por la que un padre tiene un poquito más de mimo con su hija que sabe que va a tener mayores agresiones para este sujeto esas dos pobres mujeres eran objetos y esos objetos hacen que él se distancie de ellas y para él sean simplemente un entrenamiento es decir no son ni personas por lo tanto puede hacer con ellas lo que le vengan ganas porque este capturaba y mataba a personas de las consideradas en la criminología internacional los let's dead es decir los menos muertos porque ¿qué pasa? que son personas en este caso al parecer personas que vivían en la vida pública que no pueden defenderse y no son echadas de menos así que este individuo era un individuo que se aprovechaba de los más vulnerables de los más débiles a Benicia a la madre de Jenny le hubiera gustado desplazarse hasta Bilbao para estar presente en el juicio contra el asesino de su hija desde Colombia reclama justicia para Jenny Jennifer Sofía Rebollo Tuirán 40 años colombiana asesinada y descuartizada posmorte asesino desalmado porque él me mató a mi hija 3, 4 o 5 veces no me la mató una sola vez me la mató muchas veces porque cada parte de ella que cortaba para mí era una muerte cuando empiezan a realizar la inspección ocular se dan cuenta de que hay unas bolsas de plástico con restos cadávericos eran 7 bolsas si no me equivoco de color verde en cada bolsa pues había diferentes restos de lo que parecían restos cadávericos de una persona humana en concreto recuerdo que había parte de bueno se veían los dientes una mandíbula y una cara pero que estaba totalmente destrozada había la mano izquierda creo que era pero que le faltaba el índice había dos pies había diferentes huesos y seguido de ahí fuimos al domicilio en cuanto a restos humanos encontramos en el balcón también una bolsa de este tipo verde y dentro de las bolsas pues había la otra mano más luego algunos huesos que creo que serían pues del brazo y dos prótesis mamarias de silicón bueno que le pasó que le pasó a mi hermana que fue lo que ese psicópata hizo nos enteramos de la muerte de mi hermana por televisión eso me acuerdo que un martes en el noticiero de las 7 de la noche acá en Colombia dicen que encuentran unos restos de una mujer posiblemente colombiana que sacan de las bolsas de un gimnasio de un chaulín cuando yo llego del trabajo y llego donde mi mamá y dice mi mamá mi hija estoy preocupada tengo 4 días que no sé de Jenny y Jenny toda la vida me ha llamado nunca deja de pasar un día sin llamarme y han matado a una muchacha en Bilbao y la encontraron descuartizada en bolsas yo ay mami no me vas a decir que vas a estar pensando que es tu hija fue el único que la regañé porque eres tan pesimista porque crees eso de tu hija si tu hija no tiene problemas con nadie y me han dado en nada me dijo no sé mi hija pero el corazón de madre me dice que a mi hija le pasó algo bueno ella al día siguiente en la mañana a las 7 de la mañana una de las clientas que nos conoce nos llama usted tiene una hermana que se llama Jenny Regoyo que está en España si es que pasó no asómense corran prendan el televisor que fue la muchacha que encontraron muerta en el gimnasio su vida en Montería fue muy linda primero se puso a estudiar terminó su bachillerato una niña muy que le gustaba estudiar tener una carrera se hizo tres semestres de medicina después se retiró tuvimos mala situación o crisis económica más mala entonces ella dijo no mami yo me voy a poner a trabajar y montó una peluquería fue la primera hija que montó una peluquería pues iba para iba para grande ella iba a ser grande ahí pero vino una mala suerte y su hijo tenía la edad de 7 años y ella se fue él se fue para la peluquería voy a poner mi mamá ese día fue amargo para nosotros porque cuando él regresó se lo llevó un carro y lo mató luego cuando el niño murió el hijo mayor de ella falleció que lo atropelló un carro un auto ella se desesperó mucho y para mi hija se acabó su alegría sus ganas de seguir adelante y empezó fue a a buscar como para irse para otro país para irse lejos para huir de la verdad ella me dijo no mami yo aquí te voy a dar muchos dolores de cabeza porque cuando salía me llevaba tomada y era llorar y llorar y llorar y llorar y yo no la podía callar y eso me ponía mal a mí entonces me dijo así no mami yo mejor me voy lejos donde nunca haya estado mi hijo que yo lo puedo olvidar allá a los seis meses vendió el negocio vendió la casa que teníamos acá la que ella tenía pues y se decidió irse para Bilbao ahí le conocí a una muchacha muy agradable era no sé como muy educada la conocí la conocí hace ocho años aproximadamente hasta donde yo hasta donde yo la conocí super cuando yo la conocí pues cuando ya hablamos pues una conversación más a fondo me contó sobre la tragedia de la pérdida de su hijo que no lo podía superar lo lloraba mucho le preocupaba mucho su familia su madre sus hermanos siempre estaba pendiente de eso aunque ella intentaba pues borrar un poquito pero siempre tenía una pena un dolor un dolor y era pues la pérdida de su hijo que no la podía superar entonces ya ya empieza a cambiar o sea a cambiar totalmente la vida porque ya psicológicamente el niño una cosa otra otra a raíz de eso ella empieza mal a decaer a tomar a unas cosas a otras y yo nunca oí inventar ese Juan Carlos a ella él la subió al carro y que él la mató porque se le volvió agresiva que ese hombre con yo a mi hija en la calle o la la encontró tomada se valió de la ocasión ¿me entiendes? porque ella era una niña de de armas tomar brava pues ocho días antes de de que reportaran que había una chica desaparecida por última vez que fue que la vi me dijo que había conseguido trabajo en un gimnasio como masajista y me acuerdo que como siempre la veía ella siempre vestía super bien siempre estaba super guapa intentaba ser animada la recuerdo como como una mujer encantadora como una mujer luchadora como y me acuerdo que ese día la vi iba como muy rápido y le dije ¿qué Jenny? y me dijo hola Sandra ¿qué tal? y yo bien ¿para dónde vas? no te voy a hacer algo y salió corriendo y se fue le dije bueno cuídate ya sabes pórtate bien y fue la última vez que la vi Morín Adao Tuya 29 años nigeriana golpeada y asesinada por estrangulamiento queremos saber qué supuso la pérdida de Morín para su familia nos ponemos en contacto con Gotspawa su padre que nos atiende desde Nigeria y nos cuenta cómo era Ada estoy bien Ada era simpática era alegre vital era la hermana mayor y cuidaba de toda la familia en Nigeria con su muerte nos han quitado la comida de la boca su madre está llorando todos los días y tiene que tomar pastillas ser la última vez que Ada me llamó fue un viernes y el sábado me llaman para decir que estaba en el hospital hasta que después me dijeron que falleció en esa última conversación Ada me preguntó ¿has comido? yo le dije no entonces Ada me dijo pásame a mi madre su madre le dijo no hay mucho que comer entonces Ada nos dijo que al día siguiente nos iba a llamar para mandar dinero pero eso nunca ocurrió sé que todavía no hay sentencia del juez pero quiero la pena máxima para el asesino de mi hija Maureen tenía problemas muchos problemas pero vino de su país buscando un futuro mejor y al final se encuentra con esto es buena persona siempre ríe y jugar con la gente saludar con la gente ¿sabe? es siempre una mujer feliz no quiere problemas y muy tranquila ¿sabe? tiene pena mi corazón porque como las dos mujeres murieron y ellas murieron sufriendo ¿sabe? muy pena mucho qué pena qué pena ¿por qué? ¿por qué hace cosas así? y cuando hace cosas así está grabando ¿para qué? mira lo que están sufriendo los padres de Ada ahora la madre todavía está tomando pastillas ¿quiénes va a ayudar a ellos ahora? no hay nadie porque solo ella está aquí como ella está aquí su familia y y quiere a ella ¿sabe? para ella te ayuda porque en África no hay nada porque hay mucha gente sufriendo pero ahora su familia está sufriendo ahí ¿quién va a ayudar a ellos ahora? nadie lo que se suelen en hacer los asinos seriales es aprovecharse de las personas más vulnerables a una vez son menores a otra vez son prostitutas porque están más tiempo en la calle están más tiempo desatendidas es más fácil captarlas a una hora o a otra es más fácil y que nadie va a sospechar de que tú cojas a una prostituta y te la lleves en tu coche a donde sea entonces con todas esas facilidades son una población de alto riesgo cuando estamos hablando de asinos seriales ya que el destripador mataba también a prostitutas sí parece que se hubiera convertido en una especie de cazador por oportunidad estábamos en Ascabide fue el momento en que nos llaman por teléfono y nos dicen que Ada que hay una chica bueno que Ada nosotros supimos con el tiempo claro ¿no? al principio es que había una chica que se había escapado que era nigeriana que estaba en el hospital que estaba muy grave además me acuerdo de esos momentos de ir nosotras al hospital a ver quién era no sabíamos quién era nos dejan entrar no nos dejan entrar bueno pues que fueron ahí también unas horas un poco de muchísima incertidumbre y de no entender tampoco sabe nos llamaban los medios de comunicación hasta que ya bueno pues se dio el nombre supimos quién es y luego ya apareció lo de Jenny luego un momento también como de caos también como Dios mío van dos habrá más aparecerán más ¿no? un poco esa historia ¿no? su obsesión era las mujeres quiero decir ha buscado un colectivo vulnerable pero porque era realmente su obsesión su obsesión era las mujeres hacer daño a las mujeres y entiendo que desde ese colectivo buscó aparte mujeres que fuesen incluso más vulnerables yo por eso creo que realmente él de alguna manera una persona que consiguió que era cobarde porque no se atrevió a atacar a otras personas no se atrevió a asesinar a un hombre quiero decir asesinar a alguien que igual para él fuese menos vulnerable ¿no? realmente él buscó la vulnerabilidad extrema este hombre no asesinó a esas dos mujeres digamos de manera casual este hombre sabía con quién estaba en cada momento distinguía el bien del mal y lo blanco de lo negro utilizó a estas mujeres porque no eran nadie eran personas prácticamente sin recursos sin amigas sin futuro sin pasado y sin familia nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que eso pasa que puede pasar ¿no? o sea el tema de del Saulín es como pues los Tremo pues la mayor barbarie ¿no? mira una de las cosas que más nos impactaron a nosotras cuando pasó lo de Ada fueron sus compañeras porque sus compañeras algunas de ellas habían estado con él y le conocían esas caras ¿sabes? me podía haber pasado a mí fue terrible o sea verlas como estaban es como si ahora asesinan a mi compañera ¿sabes? es que fue súper fuerte y me entero que la han descuartizado por ahí pues imagínate echamos muchísimo de menos a Ada la echamos de menos como familia a nuestra hermana y a nuestra hija déjenme decirles ¿saben cómo se siente al ver a tu hermana y a tu hija a quien quieres asesinada por alguien? yo hago informes orales muchísimas veces y pudisteis apreciar que yo me emocioné y estuve a punto de parar porque no podía seguir la verdad es que son hechos de los más graves que he visto yo cuando estaba yo informando es que estaba la mitad del jurado llorando entonces yo les miraba y me hacían llorar yo cada vez que levantaba la vista veíais que estaba cada vez que levantaba la vista es que les veía llorar y al final cuando leo la carta de la familia es que no puedo más y rompo y estoy a punto un compañero dice sigue y yo sigo y esa es la realidad este es el drama del gran Xiaolín del falso Xiaolín es que al final sus mentiras acaban generando una cierta curiosidad que eclipsa la vida de dos personas que vinieron buscando una vida mejor y se encuentran y se encuentran con un tío que basa su vida en mentiras y que acaba asesinándolas y en fin troceando a una de ellas finalmente el pasado 24 de abril el jurado popular declaró a Juan Carlos Aguilar culpable de dos asesinatos con alevosía sin embargo los miembros del jurado consideraron que no hubo ensañamiento en el caso de Ada Otuya uno de los puntos más polémicos del juicio provocó el falso Xiaolín un sufrimiento inhumano e innecesario a sus víctimas donde están los límites del ensañamiento si se refiere que se actuó con ella de manera deliberada inhumana con un sufrimiento excesivo pues no porque cualquier persona que le quiera inmovilizar a otro en una pelea le tiene que meter miedo y para inmovilizarle primero el otro no se va a dejar porque tenía que pegar y aquí las contusiones eran en esta zona nada más cuando se le hace la pregunta a uno de los peritos que es un médico forense que dice que niega que pudo haber por una parte lo que es un sufrimiento deliberado inhumano y excesivo cuando está claro primero que era deliberado porque fue a buscar a la víctima que era inhumano porque nadie se merece de ninguna forma y no es de humanidad el hecho de golpear a alguien atarlo de forma vil y tratar de ahogarlo porque esto es totalmente una falta de humanidad es inhumano y en tercer lugar claro que fue excesivo desde el primer momento hasta el otro esta señora ni se lo merecía ni podía de ninguna manera tratar a un ser humano como este individuo lo trató la tercera jornada del juicio sirvió para que escucháramos a los peritos forenses y desde luego fue duro de escuchar de lo que no había ninguna duda y más después de escuchar a los forenses es que tal y como había además admitido el acusado es que se habían tratado de asesinatos que habían sido premeditados con extrema alevosía y extrema violencia sin ninguna posibilidad de que ninguna de las dos mujeres tuviera la más mínima posibilidad de defensa estamos por una parte apenados porque realmente consideramos que podíamos haber demostrado que existía la figura del ensañamiento dentro de las formas que tenía para cometer el delito eligió a sabiendas es decir con dolo con voluntad queriendo para que nos entendamos eligió una forma dolorosa antes de haberla matado la estuvo torturando psicológicamente enseñándole el cadáver de Jenny diciendo lo que le iba a pasar que es muy típico de la violencia de género o ver una noticia y decir la próxima vas a ser tú a ti te va a pasar eso han intentado buscar y han hecho un esfuerzo en buscar esa figura del ensañamiento pero pues bueno por desgracia no la han encontrado yo creo que sí que lo hubo yo creo que sí que lo hubo otra cosa es que se haya podido no ha podido gritar y eso lo que vale al final lo que hizo el veredicto y lo que va a decir la sentencia lo que no está ahí no se ha hecho no existe el hecho de que exista una figura más como el ensañamiento lo que hubiese hecho es que esta persona tuviese que cumplir quiero decir el máximo de 30 claro ahora está ante un máximo de 25 a partir de ahí siempre será menos cuánto cumplirá lo desconocemos los estrictos preceptos del Saolín exigen tener el corazón limpio sin embargo tras cometer dos asesinatos Juan Carlos Aguilar no ha mostrado la más mínima señal de arrepentimiento no deben de entender como la expresión de un arrepentimiento o como una confesión de los hechos que da lugar a un atenuante ni nada por el estilo lo que ha hecho ya ha sido instrumental es decir yo tengo que admitir esto sí para que me caiga ¿cuántos años? 40 en vez de 45 y que mi abogada pueda decir que bueno que como he declarado y lo he reconocido libremente pues que me lo atenúen un poquito más se acabó porque yo vaya a pedir perdón a las víctimas o lo que sea me van a atenuar mucho más pues seguramente le habrán hablado y le habrán dicho no entonces yo hago lo estrictamente necesario es muy utilitarista y eso también es un rargo de la psicopatía que son personas que lo que hacen es utilizar a todos los demás para conseguir sus fines cuando confesas que tú has matado dos personas ¿por qué no pides perdón? ¿por qué? ha confesado que tú has matado dos mujeres ¿por qué no pides perdón? pues me han dicho que él estaba muy presco que él ni siquiera se ha arrepentido de haber matado a esas dos mujeres el falso Saolín es consciente de lo que ha hecho pero presumiblemente no le importe demasiado tal como se ha manifestado en el juicio lo que implica necesariamente que para él no ha hecho nada particularmente malo ausencia de arrepentimiento completa el viernes 24 de abril a las 7 y media de la tarde tan solo una semana después de iniciado el juicio Juan Carlos Aguilar el falso Saolín escuchaba el veredicto del jurado popular por lo anterior los jurados encontramos al acusado Juan Carlos Aguilar Gómez culpable de haber dado muerte a Jenny Sofía Rebollo sin que ésta hubiera tenido la posibilidad de defenderse decidido por unanimidad al acusado Juan Carlos Aguilar Gómez culpable de haber dado muerte a Mauren Ada Otuya sin que ésta hubiese tenido la posibilidad de defenderse decidido por unanimidad al acusado Juan Carlos Aguilar Gómez no culpable de haber dado muerte a Mauren Ada Otuya aumentando deliberadamente e inhumanamente el dolor de la víctima decidido por siete votos a favor y dos en contra La labor del jurado es una labor dura y desde el respeto no la comparto por desgracia la lamento y me decepciona Era una decisión que entraba dentro de lo posible era un escenario posible este que no nos guste evidentemente es así Muchos miembros del jurado al salir nos han pedido disculpas nos han pedido perdón alguno de ellos con lágrimas más de uno de ellos con lágrimas en los ojos perdón lo siento perdón lo he intentado lo hemos intentado nosotros qué vamos a decir no nos tenéis que pedir perdón de absolutamente nada es vuestro trabajo vuestra decisión en la que vale y para eso estáis aquí La verdad es que el papelón que han tenido que desempeñar estos ciudadanos es muy duro es que se les veía a los pobres en la cara muchas veces desencajada lo tuvieron que presentar y de la dureza y de la responsabilidad que asumieron a la hora de asumir a la hora de tener que realizar este trabajo Les hemos visto a los miembros del jurado cuando andaba el veredicto y no había más que mirarles para darte cuenta que para ellos no ha sido nada fácil tomar esa decisión Igual que me ha decepcionado no haber ensayamiento me decepcionaría todo lo que sea menos de 20 años Porque no hay tratamiento tenemos un trastorno de personalidad que no tiene cura por lo tanto cumplirá su pena y saldrá y saldrá probablemente igual que entró si no peor Bueno, efectivamente cuando Juan Carlos lo ingresan en prisión intentó hacer lo mismo intentó reproducir su vida intentó seguir con el juego de su vida de mentiras e intentó reproducir en la cárcel lo que había conseguido en el gimnasio es decir un grupo de adeptos que posiblemente le protegieran en un sitio adverso allí ya no dominaba las cosas allí ya podían dominarle a él Bueno, dentro de la cárcel sabemos por funcionarios que han hablado ya del caso que este hombre no es tan valiente como lo era fuera de la cárcel eso de entrada en segundo lugar ha roto la cárcel en dos bandos un bando de gente que le odia y le odia a muerte y otro bando de gente que le sigue porque creen que es un ser especial En ese juego encontró a un hombre a un preso que pesaba 120 kilos que medía 1,90 que también era muy violento y posiblemente en esa especie de búsqueda de ver quién mandaba más o quién podía dominar más recibió varias cuchilladas con un cepillo de dientes con el mango afilado le acuchillaron en la cabeza le acuchillaron en el cuello y tuvo que pasar unas horas en la enfermería Ya hay un veredicto de culpabilidad en el caso de los asesinatos de Jenny y de Morín Sin embargo la posibilidad de que el falso Saolín sea un asesino en serie sigue provocando inquietud ¿Podría el falso Saolín haber dejado más víctimas a su paso? Para mí yo tengo grandes sospechas de que podría haber cometido asesinatos antes de haber sido detenido y con toda probabilidad habría seguido matando si no le hubieran parado Un psicópata de libro que acababa de empezar o que llevaba tiempo nunca lo vamos a saber la verdad es que se ha intentado investigar pero es tan difícil su modus operandi es tan difícil es la gente gente que podía desaparecer durante semanas o años y nadie preguntar por ella entonces nunca vamos a saber si este psicópata acababa de empezar o llevaba muchos años la verdad es que fotos hay desde hace muchísimos años de mujeres en posturas semi-inconscientes semi-muertas que es lo que al final hizo con Jenny y lo que quería hacer con Ada cuando se abre el sumario el 17 de julio las partes ven que la Archancha había abierto dos líneas de investigación sobre todo destinadas a dilucidar si eran solo dos muertes o había habido más asesinatos y entonces se ve que hay dos líneas de investigación las mujeres que aparecen en las fotografías y la de su hermano la del hermano de Juan Carlos Aquilar que también murió inicialmente en unas extrañas circunstancias parece que por un aplastamiento y entonces la Archancha investiga si pudo tener algo que ver Juan Carlos Aquilar también en ese asesinato pero esa línea se abandonó al poco tiempo los padres de Juan Carlos aunque tienen aquí casa no han vuelto por aquí la verdad pero también es de entender es un poco duro volver a Espinosa que la gente te reconozca y lo que le ha pasado era a tu hijo el asesinato que ha cometido y bueno otro hijo que también tuvo que falleció en extrañas circunstancias creo que también estaba Juan Carlos con su hermano cuando un ascensor alguna algo sucedió y bueno pues fue un terrible accidente y falleció pero eran dos hermanos que los dos tenían el mismo gimnasio y también comentándolo con amigos de Juan Carlos pues decían que cuando las madres por ejemplo se acercaban a apuntar al niño a las clases y iban dos hermanos siempre les aconsejaba que no estaba bien que dos hermanos hiciesen la misma disciplina que esto podía crear rivalidad y no era bueno si hubiera habido más víctimas posiblemente seguramente las habrían encontrado porque al final el trabajo de inspección que se hizo del templo del sótano del gimnasio y de su domicilio fue exhaustiva y yo creo soy consciente y como yo muchísimas muchísimos periodistas creemos que si hubiera habido más restos humanos hubiera habido otros crímenes posiblemente la chancha hubiera encontrado pistas o hubiera dejado en el aire otras líneas de investigación quizás pendientes de cerrarlas a mí la única que me daría una satisfacción real serían los 20 años por cada uno de los asesinatos cualquier pena que sea inferior a esa realmente me decepcionaría totalmente cualquier cantidad de menos de 40 para mí sería decepcionante considero que es bastante poca la pena que se le va a imponer o que se le ha impuesto con las barbaridades que esta persona considero que ha hecho 40 años es muy barato de los cuales como te he dicho va a cumplir 25 para mí él se merece unos 80 años porque tiene 47 y 80 no va a vivir lo que queremos es justicia la pena máxima para este hombre estamos esperando que sea la máxima porque sinceramente le digo ya mi hermana está muerta y ya no hay nada que hacer pero un psicópata de esto sale a la calle nuevamente si le dan 40 años o 30 años le hacen rebaja de pena y sale a la calle nuevamente es un peligro para la sociedad que se puede esperar de un animal Jenny y Morín llegaron a Euskadi en busca de un futuro mejor y tuvieron la mala suerte de cruzarse en el camino de Juan Carlos Aguilar de su asesino hoy el juez ha dictado sentencia el falso Shaolin ha sido condenado a 38 años de cárcel de Juan Carlos Aguilar Mad world Mad world Mad world Enlargeing your Mad world 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 Gracias por ver el video